Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer punto otoño. Se parece a las hojas caídas. Aquí en esta muestra tejí un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto. El gráfico y la explicación de cada uno de los símbolos voy a dejar publicado en mi página. Link al encontrar en la caja de información abajo de este video. El motivo es múltiplo a 10 puntos, más 5 puntos que tejemos antes del motivo, 6 puntos después del motivo y más 2 puntos del borde. Los puntos del borde en el gráfico están indicados. Leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda, tejemos todos estos puntos hasta aquí, repetimos el motivo las veces que sea necesario. Y termina la vuelta con estos 6 puntos después del motivo. A lo alto repetimos el motivo desde la vuelta número 1 hasta la 23, vuelta número 25 tejemos igual que la 1. En las vueltas pares, todos los puntos tejemos como se nos presentan. Bueno, ahora voy a tejer un motivo, una muestra, para eso montamos 10, más 5, más 6 y más 2 puntos del borde. Vamos a montar 23 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde lo pasamos sin tejer. En las vueltas pares, tejemos 10 puntos al revés. Tejemos 10 puntos al revés. 1 punto al derecho. 10 puntos al revés. 10 puntos al revés. Punto del borde. En las vueltas pares. En las vueltas pares, tejemos los puntos como se nos presentan. Los puntos que se nos presentan al derecho, tejemos al derecho. Y los puntos que se nos presentan al revés, tejemos al revés, este revés, tejemos al revés. Y así en todas las vueltas pares. Vuelta número 3, punto del borde, 9 puntos al revés. 3 puntos al derecho. 9 puntos al revés. 9 puntos al revés. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde, 8 puntos al revés. 5 puntos al revés. 8 puntos al revés. 8 puntos al revés. Punto del borde. Vuelta número 7, pasamos un punto, 7 puntos al revés. 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 8 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 puntos al revés. 9 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 puntos al revés. auxiliar pasamos a la aguja izquierda y vamos a tejer estos cuatro puntos al derecho siete puntos al revés punto del borde vuelta número 13 punto del borde 5 puntos agredes un punto al derecho nueve puntos agredes punto al derecho 5 puntos agredes punto del borde vuelta número 15 punto del borde 4 puntos agredes 3 puntos al derecho 7 puntos agredes punto del borde seguimos con la vuelta número 17 pasamos un punto sin tejer 3 puntos agredes 5 puntos al derecho 5 puntos agredes 5 puntos al derecho 5 puntos agredes 5 puntos agredes último punto lo tejemos agredes vuelta 19 pasamos un punto sin tejer dos puntos agredes 7 puntos agredes 7 puntos agredes 7 puntos al derecho 6 5 puntos agredes punto del borde vuelta 21 puntos del borde 2 puntos al revés 7 puntos al derecho 3 puntos al revés 7 puntos al derecho 2 puntos al revés punto del borde vuelta 23 pasamos un punto sin tejer dos puntos al revés pasamos 4 puntos al aguja auxiliar delante del tejido 3 puntos al derecho tejemos al derecho los puntos del aguja auxiliar 3 puntos al revés pasamos 4 puntos 2 a la aguja auxiliar delante del tejido tejemos 3 puntos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos primero a la aguja izquierda y tejemos estos 4 puntos al derecho 2 puntos al revés punto del borde tejimos la vuelta número 23 la última vuelta de este motivo vuelta número 25 tejemos igual que la 1 así sale precioso punto fácil de tejer muy bien eso fue todo suscríbanse a mi canal para no perder videos nuevos también pueden suscribirse a mi página de instagram facebook voy a dejar todos los datos abajo en la caja de información les deseo un muy buen día y nos vemos chau chau